Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Ya quería pasar nuevamente, pasar un ratito con ustedes. Este es el tiempo que aprovecho la oportunidad de compartir la palabra del Señor, lo que el Señor me da en la madrugada. Pues vengo y lo comparto con ustedes para que se gocen juntamente como yo me gozo con el Señor cuando Él me da estas cosas maravillosas. Hoy hay un tema que quiero hablarte, que le puse ahora mismo por título, ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Y el Señor me trajo a memoria y empecé a buscar todos estos capítulos de la Biblia, donde hay diferentes personajes, donde Jesús llegó a sus vidas en el momento más crucial, vamos a decir, en el momento que ya se sentían que no había esperanza o en el tiempo que, bueno, nosotros siempre decimos y entendemos que Jesús nunca llega tarde, pero para el ser humano pueden pasar años en que tú estés esperando un milagro, pueden pasar largo tiempo en que tú estés pidiendo y esperando en una petición específica, pero te quiero dar estos ejemplos para animarte en la fe. Hay ciertos personajes, yo sé que hay muchos más, pero de los que el Señor trajo a mi memoria, te los voy a mencionar y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Está primeramente en el libro de Lucas 13, versículo 10 al 13, que puedes leerlo luego, está la historia de esta mujer, una mujer encorvada por 18 años. Estoy enfatizando en el tiempo que esta gente estaba en esa situación. Algunos no tienen, no especifican fecha, pero una mujer encorvada, lo pueden leer en Lucas 13, versículo 10 al 13, después voy a tratar de leérselo, pero brincando rapidito, esta mujer dice que le llevaba 18 años encorvada hasta que Jesús vino a su encuentro, la tocó y fue sanada. También está el paralítico de Betesda, que he predicado muchas veces de esto. Él llevaba 38 años, 38 años en esa condición. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Pueden ir anotando esas citas para que después las lean con calma. Está la mujer del flujo de sangre, que también he predicado de esto bastante. Ella estuvo en esa situación 12 años, 12 años. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Está Bartimeo, el cieguito, el ciego. Eso está en el libro de Marcos 10, versículo 46 al 52. Y quiero ir tocando ciertos puntos de cada uno de ellos. Primeramente voy a buscarte para leerte lo de la mujer encorvada, que en realidad lo que vi fue algo, un versículo cortito acerca de ella. Voy a buscarlo rapidito para leérselo. Lucas 13. Vamos para allá. Lucas 13, del 10 al 13. Dice, y se está hablando de que Jesús hizo esta sanidad en el día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta es la partecita nada más que habla de ella. Una mujer encorvada por 18 años. Ustedes saben, encorvada, estar así, toda doblada. No se sabe hasta qué punto de encorvada estaba. Pero me imagino que sería una situación sumamente incómoda vivir de esa manera. Estar con esa enfermedad. Y Jesús al verla, digo yo, se conmovió a misericordia y dice que puso las manos sobre ella y se enderezó. Qué maravilla tan grande cuando el Señor ve nuestra situación, se compadece de nosotros y llega a tiempo. Y usted dirá, pero ¿cómo que a tiempo? Llevaba 18 años esa mujer así. Sí, a tiempo. Porque ese era el tiempo perfecto de Dios para glorificarse en esa mujer. Y en el día de reposo que tanto criticaron a Jesús de que, oh, ¿cómo tú vas a hacer esto? En el día de reposo para el tiempo de la ley y de estos fariseos y estos escribas. Esto era sumamente algo grave de irrespetar supuestamente el día de reposo. Lo que no sabían ellos era que Jesús era el mismo reposo que esa mujer estaba necesitando. De ese encorvamiento de su espalda. Así que, si leen más adelante van a ver cómo le criticaron y cómo Jesús respondió. Pero no vamos a ese punto. Así que esa mujer llegó Jesús en el tiempo preciso para enderezarla. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas, espiritualmente hablando, nos tienen encorvados? Pero cuando llega Cristo y cuando llega Jesús a tu vida, Él endereza tu vida. Él endereza tus pasos. Él pone todas las cosas en orden. Amén. Entonces, brincando de ahí, vamos al paralítico de Betesda. Treinta y ocho años en esa situación. Y todos sabemos que la palabra habla en Juan 5, del 1 al 18. Vamos para allá rapidito. Juan 5, aquí preciso, del 1 al 18. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto, que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo,